Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es José Gabriel Vargas, exactamente para 2017 de la UCR. Y bueno, la verdad es que mi experiencia en Street es bonita, muy bonita. Ha sido muy bonita, hace un mes exactamente que estoy en esto. Bueno, ya alcancé el rango de cuatro estrellas antes del mes, gracias a Dios. Para contarles básicamente, hace dos años, William me presentó la oportunidad. Le dije que no, ni siquiera lo escuché. Bueno, hace un mes llegó a mi casa, lo presentó conmigo y a mi esposa y desde ese entonces soy parte de esto. Básicamente lo que logré para tener el éxito tan rápido fue que tenía cuatro horas disponibles en esa primera semana. Y bueno, lo que hice fue en una hora agendé a la gente, ¿verdad? Agendé a ciertas personas. Y me dividí en dos HMs que también las presentó Willy Rees. Bueno, fue una hora y media en una HM, otra hora y media en otra HM. Y así fue como ingresó la gente. Me convertí en tres estrellas en esa primera semana. Recuperé mi inversión, ya tenía ganancia y poco a poco fui desarrollando mi red. Y bueno, gracias a Dios al día de los resultados.